También tenemos lo que serían operaciones aditivas, que simplemente es la suma y la resta. Como lo vimos en el video anterior, simplemente es lo mismo que la parte de los operadores unarios, es la misma operación, la diferencia es que solamente va a tener uno de los números, uno de los números enteros, lo que sería un símbolo. Vamos a hacer luego un ejemplo, como siempre, exactamente vamos a copiar todo lo que tenemos acá, porque es exactamente lo mismo. Entonces a este vamos a colocarle cálculo 3 y a este cálculo 4. Porque recordad que en Java no podemos pisar variables con los mismos nombres. Hay lenguajes de programación que se pueden pisar las variables y se le pueden cambiar lo que sería el formato. En el caso de acá vamos a sacarle el menos 3 y lo dejamos como más 5, en este caso 78 menos 89. Colocamos acá, estas son operaciones aditivas. ¿Por qué aditivas? Porque corresponden a lo que es la suma y corresponden a lo que es la resta. Acá cambiamos los nombres, este sería el 3 y este sería el 4. Clic derecho, run file. Y vamos a ver acá que cambian evidentemente, porque en el primer cálculo tenemos un menos 3 adelante. Y acá tenemos sin signo que corresponde, toma este número, este entero, el valor positivo. Entonces de la misma forma sucede acá, que tenemos un menos 89 y acá tenemos un más 78. El 78 no tiene signo, en este caso, y toma el signo positivo. Bueno, podríamos hacer un cambio acá, para que no sea igual, podríamos hacerle 45 más 98 y acá ponerle un 178 menos 89. Para que quede algo de diferencia. Por más que sea básico, esto es una pavada, pero es importante saber que existen aparte de los operadores unarios. Porque después uno, por ahí está en un nivel más avanzado, empieza a ver esto y dice, ¿y qué sería esto? Bueno, por eso siempre cuando uno empieza con la parte introductoria de Java, está bueno, está bueno ver esto. También te quiero decir algo, te quiero adelantar un poquito, ya que vamos a ver diferentes operadores por cada video. Para que no sea tan corto. Que este tipo de operador de suma, que corresponde mismo al operador unario, y acá voy a cambiártelo, que sería operador aditivo. Lo puedes utilizar en, por ejemplo, este tipo de método, que utiliza la clase System, como estamos haciendo acá. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mirá, colocamos South, tap, y mismo acá podríamos colocar, este es un ejemplo para el cálculo tal. Bueno, ¿qué cálculo? Podemos colocar este cálculo, 0.3, ¿sí? Y esto se utiliza para concatenar, sí, fíjate, el más, para concatenar lo que son tipos de datos diferentes. Esto lo vimos, acuérdate que es un tipo de datos, tipo String, ¿sí? En una cadena de caracteres, y acá estamos colocando cálculo 0.3 que corresponde a un tipo de datos entero, ¿sí? Corresponde a la variable, el tipo de datos entero. Y acá, a una cadena X, que no tiene variable, pero sí tiene un tipo de dato, en este caso que es de tipo String, es un tipo Object. Entonces son datos diferentes, y para justamente trabajar con datos diferentes, utilizas este tipo de símbolo. Así que eso está bueno, recargártelo, lo vamos a hacer más adelante igual, pero simplemente para dar una aproximación. Vamos a ejecutarlo para que veas que esto no es mentira. Y acá nos muestra que este es un ejemplo para el cálculo 143, que corresponde 143 a justamente este número que corresponde a esta variable, llamada cálculo 0.3. Vamos a ejecutar.